¿Para rajarlos a matadas? ¿Qué sé yo? No sé. Pero la verdad, esta no es la democracia que aspiro a tener. Bueno, Agustina Ailón, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Paulino Rodríguez, la saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Paulino? Bien, gracias por atenderme. ¿Cuántas tovilleras de esta dual ya han entregado en la provincia de Buenos Aires? Bueno, nosotros hemos empezado a utilizar esta herramienta hace un año en una prueba piloto en el municipio de San Martín. En este momento estamos en 13 municipios y a fin de julio ya estamos incorporando 5 más. En este momento hay 18 tovilleras colocadas y una que se estaba colocando en este momento en la ciudad de La Plata. Estamos trabajando, lo que tenemos en provincia de Buenos Aires, como siempre, nuestro trabajo es la extensión territorial y la necesidad de poder trabajar con cada uno de los municipios. Esto hace que nosotros estemos yendo a cada uno de los municipios, hagamos estas capacitaciones y expliquemos. Y sobre todo ha sido de gran utilidad porque ha permitido tener una misma mesa de trabajo a tanto nosotros desde el Instituto de Género, como a los jueces, que son quienes las disponen, como al servicio, a la seguridad respecto de la llegada de los móviles, en los casos que se colocan tovilleras y existiera un incumplimiento. Claro, porque la tovillera dual la lleva él y ella. No, no, no. La tovillera la lleva el agresor. Ella tiene una especie de celular, un aparato que es similar a un celular. Como una especie de botón antipánico. Sí, pero también funciona como celular porque ella se puede comunicar con el centro de monitoreo y tiene una especie de números donde ella puede también llamar para sentirse segura o si se sintiera riesgo también tiene la posibilidad de hablar. También el mismo dispositivo lo tiene el agresor. En este caso solamente tiene comunicación con el centro de monitoreo que es el que le está diciendo, el que le va a decir, si se está acercando a un lugar donde no puede estar, si se tiene que mover hacia otro lugar, si tiene poca carga en el aparato y tiene que volver a cargar el aparato para poder tener esta geolocalización. Que lo que es importante es que permite que no sea la víctima la que esté a cargo de su seguridad. Exactamente. Si alguien se le acerca, sino que permite tener una distancia mayor en el cual se puede prevenir. Primero porque se habla con el agresor para que en el caso de que esté acercándose se mueva hacia otro lugar y en el caso de que esto no suceda, primero va un móvil a cuidar primero a la mujer donde esté y después sale el otro móvil a detenerlo. Muy importante porque usted entiende que este es el mecanismo más efectivo porque cuando hay una perimetral es un papel que se convierte en letra muerta si nadie controla, digamos, ¿correcto? Con lo cual efectivamente esto es efectivo de verdad porque hay un monitoreo permanente, sistemático, 24 horas, todo el tiempo. Exacto. A mí me parece que es importante igual recalcar dos cosas. Una tiene que ver con que es una herramienta más y esto no es la solución. Bueno, claro, lógico. Lo que nosotros hablamos sobre todo con la justicia y con quienes trabajan es además del dispositivo, la mujer tiene que seguir en un... se entra dentro de un sistema de fortalecimiento hacia ella y en los casos de que los municipios tengan dispositivos para varones también tienen que recurrir a ellos. Digamos, lo que se busca no solamente que sea una herramienta, sino que haya un cambio de conducta en el varón y también un fortalecimiento hacia la mujer. No es una cuestión de estar repartiendo tobilleras o dando como si fueran situaciones que van a evitar solamente con esa situación se evita el riesgo, que nos parece muy importante y que hemos estado hablando a ese... sobre todo trabajando y que tiene otra cuestión, que también hablamos y la verdad que ha sido muy bien... tuvimos muy buena recepción a través de los jueces, que es el entendimiento de que esta es una herramienta para casos de alto riesgo. La realidad es que este tema del monitoreo es una herramienta que nos da mayor seguridad, que nos permite actuar preventivamente. También es cierto que no es para todos los casos, no es para todos los casos, es una situación que también es invasiva porque no solo se está viendo dónde está el agresor, también se está viendo dónde está la víctima. Hay veces que la víctima no está preparada o no está dispuesta a tener este opositivo, eso también es importante porque es importante que ella sepa que tenga conciencia del riesgo. Si ella no tuviera esta conciencia y no lleva consigo el aparato, no sirve la herramienta y termina siendo más riesgoso pensar que uno tiene una herramienta que lo está protegiendo y no la tiene. Entonces, son estas cuestiones en las cuales, cuando se toma la decisión, cuando el juzgado toma la decisión, que ese es un caso, para Tobilleras lo primero que hace es hablar con la mujer, explicarle en qué consiste el dispositivo, si ella estaría dispuesta a estar en ese dispositivo. Sí, debo decir que hemos tenido situaciones muy exitosas, tenemos varios detenidos respecto a esta situación, en casos que venían además con denuncias que hacía mucho tiempo, con situaciones de incumplimiento reiterados, son esos los casos específicos en los que trabajamos para que tengan las Tobilleras, en este caso, por ejemplo, intentos de femicidio también, cuando hay incumplimientos, cuando son personas que tal vez llevan armas, hay toda una situación de evaluación que se hace respecto de los casos que van a ser implementadas las Tobilleras. Es lógico pensar que solo en situaciones extremas, en cualquiera de los casos es un avance sustancial que la tecnología lo permite, digamos, y como usted marca, también le da herramientas al juez para tomar decisiones más drásticas de las que ha tomado hasta aquí muchas veces. Sí, sobre todo lo estamos viendo con la implementación que estamos haciendo en provincia, son estos casos que lo que nosotros decimos no nos dejan dormir, son estos casos que quienes trabajamos en género decimos qué más podemos hacer en estas situaciones, en las cuales además hay personas, estos agresores, no tienen ningún tipo de límite en cuanto a no reconocer ni una ley, ni una sentencia judicial, no hay en ellos ningún tipo de... no les importa lo que se les esté diciendo que no pueden hacer, que se van a hacer en forma reiterada, que a veces pasa el tiempo y lo siguen haciendo, y que terminan, la verdad, enloqueciendo a las mujeres muchas veces con estas cuestiones, porque no solamente hay que pensar que el riesgo es, o que sucede en hombres que se te acercan solamente para golpearte, hay veces que hay hombres que se paran en la puerta donde ella esté, aparece esa persona, y aunque vos no te estén haciendo nada, solamente la amenaza de estar continuamente en el lugar donde uno está, es una cuestión enloquezadora, y que hasta ahora costaba mucho poder comprobar. Bueno, esta es una de las cosas importantes. Claro, pero evite la prueba. Acá está la prueba, el monitor, continuamente. A veces la diferencia que tiene con el botón antipánico es que a veces uno lo presionaba y cuando llegaba el móvil, la persona ya no estaba, y bueno, era explicar que había estado pero no estaba. Exactamente. Y por eso, luego de Tobisera, y esto es lo que hablamos con los jueces y lo que hablamos con los fiscales, Tobisera es el caso más grave en violencia de género, no es la situación originada como sería en una cuestión peritenciaria. Con lo cual, esa es la última instancia, de ahí es la detención. Y la verdad que está funcionando en ese sentido, es que parte es importante también, ¿no?, el trabajo que se está haciendo con la fiscalía. Agustina, le mando un beso. Gracias, como siempre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Agustina Ilón, titular del Instituto de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, a propósito de conocer más del detalle de la técnica por la cual y la tecnología que está.